Yurley, 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 le tengo un reto Yurley, le tengo... Vea, ponle aquí abajo, yo le he mostrado un video a usted Si después de que usted vea el video Se le mueve todo Yo no le pago nada Ni los rines se los mando a pintar, ni se los mando a arreglar Ni se los consigo nada Pero si no se le mueve, yo se los mando a arreglar Como nuevo se los consigo De agencia si quiere ¿Listo? Ay, yo no voy a hacer trampa, vea Va a haber este video, no puede parpadear Tiene que quedarse mirando el punto rojo fijamente En el momento que yo le diga ya Usted deja de ver el video ¿Listo? Empiecen ¿Empiezo ya? Sí, empiezo ya Ya Venga acá ¿Siguió? Se le movió todo Ay, se le movió, Yurley Yo sé que se le movió Si yo hice el video ¿Qué vas a ver? Ay, si yo hice el video varias veces Mamá, venga Mamá Usted se llama ojos de Yurley Voy a llamar y mamá Y ver a que mamá si se la va a mover Mamá, venga pa' acá Saca la piedra Saca la piedra Ponle el cuidado Es que mamá ¿Qué están haciendo? Póngale cuidado No, yo no me vayan a meter el cuarto marido Ponle el cuidado Yo le voy a mostrar un video ¿Sí? Si después de que usted vea el video Se le mueve todo Yo personalmente le pago todo a Yurley De agencia Se los compro los rines y quiere Pero si no se le mueve nada No le pago nada Nada No le doyes nada ¿Listo? Va a ver este video No puede parpadear Tiene que quedarse mirando el punto rojo fijamente Vea el video En el momento En el momento que yo le diga a usted que ya Usted dejará el video No, no, no Pongan aquí A ver Uno, dos, tres Empiecen Ya ¿Sí vio? Se le movió todo, señora Ahora se volvió mago Se le movió todo Se pone el list que a uno se le mueve todo ¿Usted ve por mí? No, pero yo sé que se le movió todo, mamá ¿Usted ve? ¿Usted ve por mí? No, pero se le movió todo Yo he visto el video Yo he visto el video varias veces Yo sé que todo se le movió Pero yo no he dicho ni si ni no Pero ¿y usted ya está hablando por mí? Ay, pero que yo sé que ya se le movió No fue al tramposo No sean mentirosas No, no sean mentirosas A mí no se me movió nada ¿Veo? A mí tampoco, Miguel Todo se le movió Se le tiene que mover todo ¿Cómo que se le tiene que mover? Claro No, no, no Yo no sé Yo sé que todo se le movió Y no le voy a pagar nada ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo usted ve por mí? Pues O sea, usted se mete dentro de mis ojos Y usted ve lo que yo veo Sí Se volvió psicólogo ¿Sí? Si usted viera lo que yo veo Mejor dicho Esa cocina sería impecable Las ollas que harían bien lavadas Yo no sé Yo no le voy a pagar nada Yurley Yo no le voy a pagar nada ¿No, señora? No, señora No le voy a pagar nada Yurley Y listo ¿Por qué le voy a pagar? Yo sé que todo se le movió ¿Por qué le voy a pagar? ¿No, señora? ¿Qué daño? Eso es horrible Yo no voy a pagar nada Y listo Y punto ¿Y qué va a hacer? Joder No me grite, pendejo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me grite, pendejo